Relato erótico Me atrapaste antes de caer La joven Andrea escapaba en la oscura noche, tan solo tenía 18 años recién cumplidos y sentía que toda una vida la había pasado tan fugaz y pesada en un poco tiempo de existencia en ese mundo. Ella, a pesar de las dificultades, tenía un alma cargada de alegría y, aunque trataban de esfumar aquello día tras día, siempre resurgía la esperanza, como si se encendieran llamas tras consumirse en cenizas, volviendo a nacer repetidas veces. Sus padres solo fueron presencias ausentes, apenas los había visto, ni para cumpleaños, ni navidades. Ambos viviendo una nueva vida por separado y el vivir con su abuelo paterno era agotador, siempre como su criada. Un viejo borracho, mal hablado y machista, tenía que hacerle las comidas, la limpieza, hasta debía comprar su tabaco y alcohol, todo. Pero, a pesar de todos esos inconvenientes, siempre volvía a levantarse en la mañana, con ánimos de un nuevo día, cantando un poco de camino a su último año en aquella escuela que su madre al menos pagaba. No estaría presente, pero, por no pasarle una manutención al abuelo, decidió pagarle unos buenos estudios. Y, aún siendo popular por su extrovertida personalidad, Anja sentía que no podía confiar en casi nadie. A menudo se llenaba de tontos pensamientos que no iban para nada con su esencia. Ser bonita solo me trae desgracias. No, ya no eran solo las envidias de sus propias amigas, los chicos que querían nada más que acostarse con ella, o hasta la cachetada que su abuelo le dio en el trasero, hacía unas semanas. No, algunas personas se sentían con el derecho de tomarla como un simple objeto, sin más valor que el de su apariencia. Creer que su vida era maravillosa por ser hermosa. Que tener a todos los chicos tras de ti era fantástico, más bien era hartante y vacío. Nada real, nada puro, fuera sinceridad, nadie veía el alma y, con todo eso, ella seguía cantando con una sonrisa. Cada tarde, en ese bosque, tras la escuela, su mayor pasión, cantar con todo su ser, sus sentimientos secretos, su auténtica verdad, lo que nadie podía ver, todo eso, se había marchado. La única persona en la que confiaba rompió el último resquicio de esperanza con las personas, su mejor amigo, quien pensó que sí era capaz de ver el interior de su recipiente. Su mente ahora estaba perturbada por el dolor, la decepción, incluso la persona que más se había adentrado en tu mundo, podía hacer lo que le diera la gana contigo, su primera vez, de una manera tan asquerosa. Aún dolían sus muñecas por la fuerte presión. Tenía un moretón bastante grande en su muslo izquierdo y, ¿para qué seguir contando? Solo se sentía sucia. Ni siquiera podía ver a ningún hombre a la cara. No quería toparse a su abuelo abusivo, encontrándose en su estado tan lamentable. El otoño arropaba su cuerpo frágil. Hacía tanto frío, ese bosque que la llenaba de paz y felicidad. Ahora descargaba en él ese chanto de agonía, tantas horas llorando, su teléfono. Había librado unas cuantas veces su abuelo seguro, pidiendo que volviera para servirle. Quería lanzar ese maldito móvil contra el suelo. Y no se contuvo, pero, en vez de caer sobre el húmedo manto de hojas muertas, una enorme luna azulada tan real la iluminó, llenando sus ojos de su brillo intenso. Un portal se había abierto allí en mitad. ¿Qué es esto? Se preguntó, completamente asombrada, ante tanta belleza. Árboles, como de otro mundo, frondosos y más vivos que nunca, cruzando a ese otro lugar su largo cabello castaño, ahora se tintaba de la aura azulada del ambiente, así como su blanca piel, aunque sus ojos siempre permanecían tan oscuros, eso sí, brillaban más que nunca, a pesar de ser de un marrón casi negro. Y cuando quiso voltearse, atrás, ya no quedaba nada que hubiera conocido. ¿He cruzado el mundo de las maravillas? Volvió a pensar, y recordó sus canciones. Libérame, déjame ser libre, llévame a donde tú me esperas. Siempre cantaba las mismas letras, venían sin más a su cabeza. Y creer en la magia y otros mundos, era parte de su ser. Su abuelita, que había fallecido cuando tan solo tenía nueve años, le había enseñado tantas cosas maravillosas. Ahora estaba segura, ella era la puerta que había abierto su mente a mucho más, o al menos, el detonante. A menudo la extrañaba, a pesar de que sus recuerdos con ella cada vez eran más difusos por el paso del tiempo. Y caminando por ese bello camino despejado, logró ver un gran castillo en la distancia, hermoso como de cuento, enorme, con sus paredes beige, también bañadas de la azul lunar. Ni tan siquiera pensó en llamar a las grandes puertas de madera con un decoderado estilo victoriano. Las abrió sin más. Nadie había de guardia, ni una llave las cerraba, protegiendo el interior. Muy lujoso, bien amueblado. Todo con ese mismo estilo victoriano, aunque podía haber algunos aparatos ciertamente modernos, como de una tecnología algo superior a la de su mundo. Pero con un extraño mecanismo, que se sentía tan artístico, su diseño, todo. Se preguntaba, ¿qué serían? ¿Cuál sería la función de cada uno? Caminando, absorta, en tantas cosas bonitas. Dando, con el gran salón, al lado derecho. Las grandes ventanas dejaban entrar la luz necesaria en todo momento para ver el interior. Y, justo frente a esa luna, una figura a contraluz la contemplaba. ¿Quién sería él? Por su altura y complexión, parecía ser un hombre. Pero lo que más le llamó la atención a aquella joven fue el ver que sobre su cabeza había un par de cuernos, no tanto enroscados, pero no estaban en lo alto. ¿Será un demonio? Pensó por unos momentos. Y, en ese preciso instante, un par de alas nacieron de su espalda, tan negras como la noche, volteándose para ver sus ojos en la distancia. Ya no había escapatoria. Fuera, lo que fuese aquel ser, a una velocidad que no esperó, logró llegar a ella para apresarla contra la pared, viendo de una maldita vez esos iris tan azules como esa luna mágica. —¿Quién eres tú? —preguntó él. Angia se había perdido completamente ante la belleza de ese hombre, tanto que hasta se trabó a la hora de responder. —¡Me llamo Angia! —Eres una humana, ¿verdad? —siguió preguntando, olisqueándola un poco, tan invasivamente, cerca de su cuello. —¡Vaya! Y veo que no eres de mi dimensión. —¿De tu dimensión? Y, al fin, se apartó un poco, mostrándole unos afilados colmillos que crecieron de pronto, y aún con una actitud amenazante. Y con su gruesa voz, como si fuera un color, manchado por una ligera afonía, eso sí muy atrapante, ella seguía atontada por la apariencia que éste tenía. Y esas luces se prendieron, mostrando más nítidamente su aspecto, como un vampiro bello y perfecto, de una piel pálida. Más que la de ella, ojos como los idols del K-pop, rostro perfecto, con el cabello negro puro, así como las plumas de sus alas y sus cuernos. Muy alto y con una buena figura que se apreciaba bajo sus prendas, con una camisa blanca y unos pantalones negros ajustados, marcando mucho más, sin querer mirar a donde no debía, para nada dejaría que ese ser descubriera que sus ojos eran tan traviesos, sus burlos no eran tan solo, en lo que se fijaba tan culposamente. Señor Alejandro, ya andas jugando con nuestra invitada, no seas malo, anda. Y para sorpresa de Angia, aquel vampiro, que parecía estar dispuesto a comérsela, se echó una pequeña carcajada, carcajada posando un poco su mano cerca de su boca, mientras, hasta cerrando sus ojos, disfrutando como un joven juguetón, esa carcajada con su voz de otro mundo, oscura, pero con una luz oculta. Un señor cincuentón, de aspecto elegante, trajeado, de gris, y con el cabello castaño, peinado hacia atrás, trató de calmar el agitado corazón de Angia, con una amable sonrisa, sus ojos eran de un azul más claro, que los de su señor, y de un aspecto más occidental. Perdóneme a mi señor Alejandro, él no pretendía nada malo con usted, señorita, solo es un tanto desconfiado, y le gusta jugar con los desconocidos. Y su mano derecha, le tendía una diminuta botella de cristal, que sacó de su bolsillo. Bébaselo, señorita. ¿Qué es esto? Preguntó observando, el líquido que lo contenía, para colmo también azulado. Si no bebe ese brebace, morirá en unos minutos, al estar expuesta al ambiente de esta dimensión. Angia ni dudó un segundo, desenroscando esa botella para beberlo todo, ni una gota dejó, produciendo otra carcajada en ese vampiro, que, ¿por qué sería él? Y ese hombre, aún con su amable expresión, puso su mano en su cabecita. La engañé. ¿Eh? ¿Cómo? Calme, señorita. No ibas a morir. Es tan solo una broma que mi señor y yo le gastamos a los nuevos empleados nada más llegar. ¿Cómo que empleados? Un momento. Espero que la poción esta que me acabo de beber no tenga nada raro. Alejandro seguía riéndose. Es un regalo de mi señor para usted, a cambio de servirle por la eternidad. Seguía el hombre, sin cambiar esa actitud, como si lo que acababa de soltar no fuera nada del otro mundo. Ahora serás inmortal. Te he otorgado la esencia de mi sangre para que por siempre seas mi empleada. Es tu condena por haber entrado en mi castillo. ¡Y una porra! Acabó giviendo ella sin temor. ¿Dime que es algo de andar sirviendo al borracho de mi abuelo? Ahora tengo que hacer lo mismo en este otro lugar. Y yo pensando que había llegado al mundo mágico. ¿Dónde sería libre al fin? Pero creyendo que ya la había liado con sus quejas, pensando que ese tal Alejandro ahora dejaría sus carcajadas para clavarle sus colmillos enfadado, todo en ella estaba errado. Ese vampiro llevando su mano, algo fría a su rostro, con su pulgar, acarició cuidadosamente la herida que tenía en su labio inferior. Después echó una mirada a sus ropas mal arregladas, percatándose del moretón de su muslo. Claro, Klaus, llévala a la habitación que es para ella. Cura sus heridas tras que se dé un baño y que descanse. Mañana ya será otro día. Y nada más llegar a ella, tras subir bastantes escaleras, se quedó tan anonadada, jamás pensaría que una habitación tan lujosa y cuidada podría ser para una empleada. Hasta la puerta había sido abierta, con una linda llave que Klaus sacó de un colgante de su cuello. Una cama tan grande que podrían dormir tres personas en ella. Un precioso decorado cálido, todo lleno de muebles de madera, de un pulcro y lujoso aspecto y hasta tenía su propio baño completo. Lo más curioso fue ver que junto a la ventana estaba aquel piano rojo oscuro y negro, como si fuera realmente antiguo, pero con detalles finos, preciosos, que también dejaban ver que su tecnología era más avanzada. Se quedó tan pensativa, metida en su mente por completo. Una habitación así, ahora para ella, sería una sirvienta, sí, pero inmortal, y su jefe era totalmente de su tipo. El mayordomo parecía buena gente y hasta había un piano en su habitación, que ni tocarlo sabían, pero todo lo que tuviera que ver con música le gustaba demasiado. Y tras esa relajante ducha, la ropa que Klaus le dejó para dormir también era de su gusto, un bonito camisón blanco como la prenda de un ángel, arropado por una bata de seda semitransparente. La ropa que usaría el día siguiente para trabajar ya estaba en el armario. Había cantidad de vestidos preciosos que admiró por largo rato. Así como su uniforme de empleada, se alegró al ver que la falda negra era larga, hasta los pies, así como el delantal blanco. Su jefe no era un fetichista pervertido, y eso le calmaba el corazón. Tras que Klaus curara sus heridas, le dio unas buenas noches y, al fin, a pesar de tantas maravillas, en tan poco tiempo, logró dormirse enseguida por el agotamiento. Fue sobre las seis de la mañana que despertó tras unos sueños algo extraños, sueños en donde unos suspiros le pedían cantarle una y otra vez. Sin darles muchas vueltas, salió de su habitación completamente perdida, deseando ir hasta la cocina, si es que daba con ella, solo para beber un vaso de agua ya que estaba sedienta. Y tras perderse varias veces en la planta baja, logró dar con ella y de la nevera sacó una jarra con un agua que sabía tan pura que casi suspira en lo alto, pues el agua de su mundo no tenía ese sabor. ahora regresaría a su cuarto como si nada, esperando poder dormir otro poco hasta que Klaus llegara para enseñarle lo que debía hacer. Fue la presencia sangrante de su señor, ahora iluminado de un naranja profundo del amanecer. Ah, definitivamente fue lo que heló sus venas, sosteniendo como si nada el cuerpo sin vida de ese completo desgraciado que robó una parte de ella la tarde anterior. Alejandro y sus ojos, ahora rojos, se clavaron en su alma y con desprecio soltó a su falso amigo en el suelo para arrancar su cabeza como si nada. Sobre su cuerpo inerte en cuclillas y con sus grandes negras alas desplegadas, si no hubiera sido por Klaus que apareció como de la nada, Angia habría sentido tal pánico que hasta sudores comenzaron a provocarle un calor incómodo. Señorita, no se preocupe, mi señor se encargó de castigar a la persona que le hizo esas heridas. ¿Castigar? Lo ha matado Klaus y regresó a los ojos de aquel sanguinario vampiro. El rojo que una vez fue azul estaba reflejando un profundo y agudo dolor que su alma estaba padeciendo y Angia de alguna manera logró dejar de transpirar. Mi señor se ha encargado de mandar su alma al infierno. Él es el que cuida de esas puertas desde hace demasiado. Tan solo, mi señorita, completamente solo. Solo nos tiene a nosotros y demás empleados. Las almas más crueles se ocultan en lo más profundo de este castillo. tras las puertas que dan a los infiernos. Y Alejandro como pasivo ante aquella conversación sacó a rastras una luz oscura que ocupaba todo ese cuerpo muerto. Te estabas ocultando de mi desgraciado. Ese alma tenía un brillo tan oscuro que el ambiente hasta seló y moscas astrales lo envolvían como si su propio ser fuera un vertedero. Andrea, sálvame. Yo me arrepiento. Es que te amo tanto que... No pudo terminar. Alejandro cortó de un solo tajo esa negrura despreciable con una hermosa espada azulada que salió de sus manos mágicamente. Mi señor no debió hacer eso. ¡Cállate, Klaus! gritó él para patear después el cadáver que se desintegró y pedirle a su mayordomo fríamente que se llevara a Angia marchándose de allí tan fugazmente como si no quisiera que nadie lo viera ahora. Angia ya no pudo ni dormir nuevamente. Solo subió a su habitación para cambiarse de ropa mientras Klaus le pedía calmarse recordando tan efímeramente momentos buenos a su lado. Momentos que ya no significaban nada. Él ya no existía. Él había roto su alma y... y la suya jamás fue como la había imaginado a pesar de sentir que ese último año algo había cambiado en él. Quería creer que solo pasaba por malos momentos que trataba de ocultarle pues no quería darle más preocupaciones. Ahora se dio cuenta que siempre estuvo equivocada durante todo el día. Estuvo aprendiendo junto a Klaus y después con ayuda de otra empleada una mujer en sus veintes muy bonita y amable de nombre Yerin y con rasgos más asiáticos aunque el resto de empleadas también eran bonitas las había de diferentes nacionalidades y aún así extrañamente allí todos se entendían hablando el mismo idioma. Era como si tras cruzar ese portal automáticamente ya supieras ese idioma y por tu garganta solo podías hablarlo olvidando si realmente era el español con el que creciste. Otro dato más que descubrió ese primer día allí era que todas las empleadas tenían dos orificios en su cuello absolutamente todas también que extrañamente un día un portal se les abrió en el mundo de donde Angie procedía y siempre en un lugar en donde ellas solían estar a solas y en calma también tras mantener conversaciones con tres de las más extrovertidas se dio cuenta que esas mujeres transmitían bondad en sus ojos así como su gusto por la música en general todos en ese castillo se veían buenas personas hasta los pocos hombres que había los hombres que vio estaban en la cocina junto a una señora de unos 42 años delgada y elegante que les guiaba para preparar los mejores platillos y otro más fornido como de unos 23 traía alimentos y productos en una camioneta muy mágica como todo allí esta no tenía cuatro ruedas tenía seis y como imaginó Angie muy a lo steampunk ese mundo no solo se reducía al castillo era un mundo completo eso le contó ese joven fornido llamado Armando un rubio muy majo y con una mirada entrañable de ojos verdes se sentía muy contenta en aquellos momentos al ver que el castillo de ese vampiro oscuro estaba habitado por personas tan maravillosas que hablando de su señor no había aparecido en todo el día ni para comer ni nada absolutamente así hasta que unas empleadas estaban como tratando de decidirse si entrar o no a los aposentos de su señor debo hacerlo no podemos permitir que nada le suceda acabó diciendo aquella joven rubia de unos 16 años con unas pecas en su rostro que a pesar de su aspecto frágil su mirada cargaba con una gran determinación y la otra sirvienta ni siquiera la detuvo Hanjia sentía que algo turbio podría estar pasando allí dentro y tras largos minutos deseando descubrir el qué la joven salió de allí tapando su cuello con un pañuelo oscuro pero un fino hilo de sangre había quedado a la vista Alejandro realmente usa sus empleadas para algo tan oscuro se dijo algo atemorizada oculta tras ese mueble esperando a que las chicas se marcharan de allí y armándose de valor recordando lo que pudo ver en su mirada se acercó hasta la puerta en donde unos gemidos agonizantes parecían disminuir gradualmente no entiendo nada porque ellas ofrecen su sangre a cambio de qué una buena vida eterna esto no me gusta pero antes de que siguiera pensando y más pensando Klaus la sorprendió apareciendo de la nada señorita creo que ha presenciado algo que me temo que tendré que explicarle espero mi señor no se enfade y llevando a Anja hasta su habitación comprendiendo que estaba algo alterada y confusa le dijo aquello no estará pensando en marcharse eso ya es imposible ya bebió la esencia de mi señor Klaus por Dios me estás diciendo que me debo quedar aquí para saciar la sed de sangre de ese tío pero Klaus tomó sus manos con calma déjeme explicarle y comprenderá Anja supo que no había más opción que saber la verdad sin esperanza de más mi señor Alejandro cuando nació fue criado con el dolor y el desprecio de su padre simplemente para dejarle a él esta carga de cuidar las puertas del infierno las puertas que conectan con el mundo de donde usted proviene hay más puertas Klaus preguntó Anja con mucha curiosidad por supuesto pero mi señor se encarga de las del mundo humano normalmente las almas malvadas tras que un humano fallezca van directamente a este infierno gracias a los demonios para que no se líe señorita abren un portal astral llevándolos al lugar tras esas puertas entonces Alejandro ¿qué pinta aquí? siguió preguntándole Klaus continuó aún tomando sus manos arrodillado frente a ella mi señor cuida de que nunca se abran además si algún alma rebelde escapa de los demonios él puede aparecer automáticamente allí para llevarse a ese alma oscura por sus propios medios aunque bueno a veces mi señor hace cosas que no debería como lo que esta mañana presenció destruir un alma o matar a alguien ambas cosas bueno más bien lo primero nunca antes vi a mi señor matar a alguien que aún tenía vida por delante no entiendo nada Klaus te lo juro y más acalterada tomando sus rodillas con sus brazos pensó y más pensó ¿era la primera vez que Alejandro mataba a alguien? ¿por qué precisamente a ese estúpido? señorita cálmese mi señor no es como piensa pero cuando destruye un alma su castigo es ese su cuerpo se descontrola al sacar su espada por eso es que hoy no se dejó ver y las demás empleadas ofrecen un poco de su sangre para que regrese a la normalidad aunque él no la desea no le queda otra opción los dolores que sufre le aseguro que nadie más que él puede soportarlos Hanjia empezó a comprender ese vampiro sanguinario no era para nada un ser oscuro lo sabía lo supo al ver el dolor de sus ojos Klaus le pidió a una de las sirvientas una infusión para que aquella joven se relajara después le subieron también la cena señorita pronto muy pronto deseo que sepa mucho más de mi señor sé que será posible dejó ese mayordomo como últimas palabras antes de marcharse de su cuarto más que nada se dio un buen baño largo de como media hora secando después su bonito cabello con un raro aparato mucho más funcional que los secadores de su mundo en cuatro minutos su cabello su cabello ya estaba perfecto después escogió un vestido blanco de ese armario con él se veía hasta como una princesa angelical por la parte de atrás caía largo hasta los pies dejando ver sus largas y finas piernas desde los muslos sin tirantes con los hombros desnudos siempre quise usar algo así me queda de lujo se decía a lo alto mirándose en el espejo su figura era algo de lo que se sentía orgullosa pesaba tan solo 40 kilos midiendo cerca de un metro 67 por más que comía no subía de peso su cintura era pequeña pero sus caderas bastante anchas y eso le daba bonitas formas además parecía que sus huesos eran más pequeños ya que sus muñecas eran tan finas que por eso sus manos eran también pequeñas ya más animada quiso caminar por esos bellos pasillos azulados ahora por la luna en lo alto ya no había nadie despierto o al menos caminando afuera de sus habitaciones se sentía completamente libre bailando un poco y todo aunque no fuera una buena bailarina a mí podía verla tambalearse torpemente subiendo un piso más acompañada por una lejana melodía a piano que no dejaba de sonar desde hacía rato y al llegar a esa sala en una de las torres la espléndida luna podía verse al completo gracias a la amplia ventana tan grande tan azul con esas alas negras que caían sobre el suelo ese vampiro angelical tocando un piano de cristal esa melodía esperando a alguien por tanto tiempo era lo que las notas le susurraban constantemente la soledad de Alejandro que había en su alma y la música se detuvo encontrándose allí a esa hermosa joven quedándose tan embelesado tan iluminada como un hechizo atrapante atrapándole para rozar su suave rostro con su mano sus ojos azules tan de cerca el pobre corazón de Andrea estaba tan alocado como amor a primera vista su primer beso de amor verdadero no había podido evitarlo ni resistirse tan fácilmente atrapada en él sus finos brazos rodeándole por su cuello como si quisiera protegerlo así siendo tomada sin esfuerzo por su ángel de noche hasta acabar sobre ese piano de un mundo mágico con las frías manos de su Alejandro templándose cada vez más amarrando una de sus piernas casi como si temiera lastimarla pareciera que llegaría hasta el final ella muerta en deseo sin entender de dónde venía tanta pasión hasta que horribles recuerdos la atraparon rompiendo esa dulce y bella conexión entre ambos Alejandro pudo verlo al instante separándose de su cuerpo como si fuera un monstruo por aquello Andrea discúlpame no quiero que pienses que soy como ese hijo de puta ella apartó la mirada recordando Alejandro Alejandro sabía bien qué era lo que ese mal tipo le había hecho se sentía tan sumamente sucia ahora acaso ese ángel de noche no sentiría repugnancia si se acostaba con ella tenía que matarlo es la segunda vez que hago algo así no pude contenerme Andrea no quiero que me temas tienes miedo de mí preguntó esperando la peor respuesta pero ella por algún extraño instinto lo rodeó con tanta calidez ni siquiera supo por qué ni dudó en hacerlo se sentía segura en esos momentos era como si pudiera haber visto su auténtico ser al ver nuevamente sus ojos tras escucharle tocar Andrea Alejandro no te tengo miedo ese tipo bueno se lo merecía y se apartó quizás dudosa por pensar así no crees que soy malvada al desear que estuviera muerto preguntó mirando a un lado insegura pero su Alejandro la tomó nuevamente para retenerla en su pecho no oh no Angie nunca te arrepientas por esos pensamientos ese despojo tan solo con ver su alma era una miserable basura que no merecía piedad almas que nunca van a avanzar y están para dañar y tomándola nuevamente en sus brazos como si también la protegiera así posando su cabecita en ese pecho en el cual ahora deseaba reposar escuchar como latía su corazón mientras bajaban todas esas escaleras llegando hasta su cuarto en donde la tumbó para que pudiera dormir sobre esa cama deseando que se quedara a su lado ansiaba su presencia cerca como si la estuviera buscando desde hacía mucho tiempo pero no ese ángel de noche se marchó dejándola sola quizás era demasiado pronto para tener tantas confianzas con su señor pero había comprendido de una vez que en su alma solo había luz y también algún dolor indescriptible que había percibido casi desde el primer momento un dolor que hacía que ese raro instinto que de pronto le hacía quisiera rodearlo por siempre hasta hacerlo desaparecer se acordó de su canción favorita en el mundo humano aún tenía su teléfono allí que para su sorpresa la batería le había bajado un solo porcentaje aunque no había ni cobertura ni internet solo podía ver sus fotos en la galería y la música en su reproductor te necesito junto a mí alejarás mi soledad por siempre se irá de eso hablaba esa canción la música que amaba era variada aunque las melodías electrónicas eran sus favoritas sobre todo si había un piano sonando era como si escuchara la música hecha por el ser más maravilloso con el alma que ella amaba y que le daba la auténtica felicidad y trató de bailar esa canción le era imposible amaba la música cantaba como un ángel pero sus pies eran más que torpes sin equilibrio nada como si una parte de ella no estuviera y eso que sentía que bailar era parte de su alma nunca pudo dar un solo paso que resultara bello por eso siempre que danzaba lo hacía sola consciente de los malos que eran sus movimientos no debía dejar que nadie viera aquello sería vergonzoso al final acabó agotada de tanto bailotear hasta creyó sentir vibrar a su alma por unos instantes mientras se movía torpemente pero con pasión pensando en Alejandro rendida acabó sobre su cama durmiéndose en nada soñando nuevamente con esos suspiros tan tristes te espero tanto y esa mañana tan emocionada por todo sintiendo ese amor tan vibrante no el primero eso sí ya antes se había enamorado de algún compañero de clase que resultó ser un tonto más que no veía su alma amores pasajeros que no llegaron a nada hasta se había enamorado de personajes de animes que veía y por unos momentos analizando se dio cuenta que todos esos personajes se parecían bastante a Alejandro creyendo locamente que si era su primer amor verdadero será posible vaya coincidencia será mi destino de amor reía para ella y ahí se percató de que unas empleadas se habían puesto a danzar un poco mientras hacían las tareas algunas cantaban al mismo tiempo incluso y eso fue algo llamativo que le provocó muchas preguntas oye Jerín aquí todos saben cantar y bailar y esa amable sirvienta con una sonrisa muy agradable que cerraba sus ojitos por completo al ser tan pequeños le dio la respuesta que esperaba al señor le gusta mucho el arte de la música todas nosotras sabemos cantar o bailar o ambas cosas siempre parece buscar a una especial eso dejó a la pobre angia completamente descolocada como acaso quiere encontrar a una esposa o algo así Jerín rió otra vez en verdad no lo hacía con malicia pero ver la dulce inocencia de angia le provocaba ternura no más bien es como si buscara la chica perfecta por alguna razón no me refiero a ya sabes la típica esposa que sabe hacer de todo no sino el combo de cantar y bailar de una determinada forma que solo le conoce aunque parece que aún lo vio con ella angia estaba que no se lo creía al final su amado alejandro había secuestrado a todas sus sirvientas por sus cualidades artísticas tuvo que preguntarle también aquello a Jerín porque hasta algo de celos comenzaron a nacer de ella angia no es así no nos secuestró nos salvó la vida que teníamos no fue buena yo por ejemplo fui una ídola explotada y abusada ya sabes cómo y felicia esa de allí era prostituta a la fuerza hasta la cocinera maltratada por su marido solo que todas nosotras compartimos eso tener habilidades con la música y de la nada le hizo una demostración cantando y bailando una coreografía tan fácilmente dejando a Angie a moquiabierta ay Jerín me quedé flipando siempre me ha la gente que canta y baila al mismo tiempo oh fue increíble ¿cómo que Alejandro no te escogió? Jerín sonrió pero esta vez su boca no mostró tanta alegría aunque sea amabilidad por eso sus pequeños y bonitos ojos no se cerraron como siempre pasaba Angie soy buena en lo que hago desde muy joven mi sueño fue ser idol y entrené tanto tanto hasta casi reventar mi cuerpo perdiendo la pasión y me di cuenta que al final era como una máquina que alegraba a los demás pero yo siempre supe lo que me faltaba más alma en lo que hago y Alejandro pudo sentir eso y recogiendo su largo cabello en una coleta alta regresó a sonreír de la manera en la que Angie a tanto le gustaba si hasta tuve que operarme para lograr debutar como idol ¿ves mis ojos? son pequeños ¿verdad? le dijo señalándolos con sus deditos mirando muy de cerca a aquella joven pues antes eran incluso más pequeños y mi rostro no era tan delgado ¿no crees que soy falsa? hasta mi sonrisa la tuve que practicar para agradar a los fans terminó mostrándole sus ojitos cerrados Angie no se aguantó tomando las manos de Jerry inesperadamente no eres falsa Jerry al final recuerda tus comienzos querías ser idol cantar y bailar y que todos disfruten con tu arte tu sonrisa servía para agradecer a todas las personas que te amaban que apreciaban todo lo que sabías hacer ¿no crees? además estoy segura de que eras bonita incluso antes Jerry le dio un gran abrazo a Angie que casi la hace sonrojar del apuro ¿acaso puedes ver a través de las miradas lo que son las personas? aunque mis ojos estén operados en verdad estaba tan agradecida con las personas que estaban apoyándome dándome las fuerzas que necesitaba ya que detrás de una bonita presentación había tanto dolor los extraño esa sonrisa que se dibujó en aquella alegre empleada fue la más pura de todas sus ojitos cerrados mostraban añoranza y felicidad al mismo tiempo ¿sabes Angie? Alejandro también me dijo que mi sonrisa era linda y que no debía dejar de sonreír ¿estás enamorada de él? acabo por preguntar nerviosa y rojita si Jerry también amaba a Alejandro lo entendería de una vez había sentido a una persona sincera que le agradaba como amiga ¿yo? ¿enamorada señor Alejandro? no si es muy guapo más que los aidos de nuestro mundo pero no lo llamo solo estoy agradecida con él porque a pesar de no ser lo que buscaba no me regresó a mi mundo aún con su decepción no dejó que cayera presa de mi horrible manager otra vez incluso bueno y le mostró los orificios de su cuello ella también fue mordida le pedí acabar con él entre sus ojos por todo ese rencor de sus abusos mi primera vez robada por un maldito palizas dietas extremas con las que hasta perdía mi cabello mis amigas de la industria también sufrían por él y mi señor Alejandro lo hizo con su espada y yo agradecida aunque él lo rechazaba le di un poco de mi sangre para aliviar su dolor dolor y recordó de lo que le habló Klaus hacía nada y los quejidos de Alejandro en sus aposentos ese día que me salvó de ese cabrón al usar su espada su cuerpo cambió primero los ojos rojos y luego garras negras crecieron de sus dedos su cuerpo se entumeció y después el dolor invadió todo dentro de él su piel comenzó a volverse negra y sus colmillos asomaban más filosos Klaus no dudó en darme una rápida explicación y yo yo sola lo decidí todas aquí lo hacemos estamos muy agradecidas con nuestro señor Alejandro tras tanta información Hanjia entendió mucho más aunque sus celos habían nacido por primera vez estaban abrazando cada arteria su corazón recibía pinchazos por aquello se sentía feliz estando allí y a la hora del desayuno allí estaba él tan guapo con sus camisas y pantalones ajustados no iba para nada rimbombante a la hora de vestir más bien más casual pero con buen gusto atractivo también o al menos ella pensaba que cualquier prenda que usara le quedaría siempre bien y sus ojos azules clavados en los suyos mientras servía los platos su corazón bombeando tan bestialmente seguro el calor que emanaba su cuerpo podía ser percibido por él y esperando a que se acabara todo el desayuno en tensión por el amor presente hasta que se marchara del comedor quería que él le hablara pero solo era una ampliada más y cuando la silla se separó de la mesa los platos ya estaban vacíos debía recoger todo con cuidado con los nervios controlando su ser al ir a tomar los platos la mano de aquel vampiro la sostuvo de su fina muñeca haciendo que sus miradas volvieran a coincidir angia deja eso por ahora ven conmigo y en su pecho chano pudo detener a su loco corazón chispeante y caluroso en silencio caminando llevaba por él a un paso nada más hasta llegar a ese torreón en donde esa noche la pasión encendió su corazón por primera vez Alejandro sentándose frente al mágico piano ella sabía lo que él estaba esperando canta angia solo improvisa junto con mi melodía no importa la letra quiero escuchar tu voz y si fue lo que imaginó también era una más aunque no fuera a quien buscaba quería quedarse por siempre allí a su lado cantando lo que su corazón le gritaba desde lo más profundo las palabras que habladas jamás le daría Alejandro imbuido su rostro se iluminó nuevamente esa esperanza de la que angia no sabía nada te veo mucho que pasa sueño así te podré tener no sé ni lo que tú sientes yo solo sé que te quiero amar todos los días de mi vida pienso en ti solo en ti yo te quiero para mí si supieras lo que siento te quiero que a mí veras es que me muera por dentro porque no sé si me amas te necesito siempre cerca te necesito aquí conmigo y se siente que muero más y más no puedo más te quiero ver te quiero tener te quiero amar te quiero besar te quiero tocar te quiero abrazar te quiero todo de ti te quiero mucho más de lo que te imaginarás te quiero más y más y más te quiero a ti cerca de mí mi amor te quiero que mi vida no quiero seguir esperando me estoy desesperando me estoy desesperando me estoy desesperando más y más no puedo más tras acabar sintiendo que había lanzado su confesión tan apresurada y tan pura ¿cómo podía haberse enamorado tan fácilmente y lleno un día? mira que siempre creyó que el amor a primera vista solo se daba al dar con el alma que siempre fue para ti y encontrarla el 99% de las veces en su mundo era imposible prácticamente no podía ser por su apariencia y cha tal cual su tipo ideal ningún chico humano por más guapo que fuera le había hecho sentir así y cha cuando los brazos de ese ángel de noche la rodearon como si lo hubiera esperado por una eternidad su corazón ya es que jamás podría volver a tener su control pero todo se desmoronó a los segundos cuando él con una bella sonrisa le pidió algo más ¿podrías bailarme también? Hanjia estaba acorralada su voz parecía ser la que buscaba pero bailar no eso no estaba entre sus habilidades era sin duda junto con las matemáticas de lo que peor se le daba aunque amaba la danza su cuerpo no estaba programado para moverse con gracia ni belleza no debía dejar que Alejandro lo descubriera de cualquier manera alargaría la espera bueno mi señora creo que ahora no podría bailar porque bueno estuve de una mala postura al dormir y tengo un tirón en la pierna me cuidado soltó pensando que su excusa era tan mala que alguien como él no se la tragaría por nada del mundo estaba equivocada cuando sintió su cuerpo elevarse siendo sostenida en los brazos de su Alejandro como un beso pluma para él tan inesperado que su corazón ni estaba preparado para aquello y casi hizo un pum por dentro teniendo que ocultar su rostro en su pecho de lo rojo que sabía que estaría ahora te llevaré inmediatamente con Klaus él es un buen doctor además de mi fiel mayordomo quiero que tu pierna sane lo antes posible y ya en el cuarto Klaus la examinó Andrea moría de los nervios temiendo ser descubierta ya que Alejandro estaba presente que bien tranquilícese mi señor pronto estará bien solo debe reposar Hans ya no entendió absolutamente nada pero el niño que Klaus le mostró hizo que comprendiera un poco logrando que Alejandro los dejara a solas Klaus lamentiste a tu señor no es perezo de ti soltó más que sorprendida pues hasta ahora creía que la lealtad de ese mayordomo era la más pura que podría existir lo hice por el bien de ambos Hans ya y se postró como un caballero frente a ella tomando sus pequeñas manos como la otra vez confío mucho en ti quiero que salves a mi señor y de una vez le habló informal para mí usted siempre será mi señorita pero si deseo que confíe en mí entonces seré un amigo para usted y le hablaré de forma más cercana ¿me deja? por supuesto no me gusta que me traten tan formalmente me incomoda un poco y todo lo imaginé y Klaus se incorporó sonriendo nuevamente de esa manera con tanta calma y seguridad que transmitía pues entonces frente al señor es mi señorita y cuando no nos vea eres Angie un alma tan libre tras eso se sentó a su lado como liberándose mucho más ahora que podía hablarle de forma más cercana llevo con mi señor casi desde que nació su madre por desgracia falleció en el parto su padre un hombre horrible trató de crear oscuridad en su corazón y el único amor que Alejandro conoció ahora es lo que tanto busca Klaus acarició la cabecita de Angie con un aprecio que ella no comprendió como si una sensación de calidez cercana la invadiera como un segundo hogar me alegro de que estés aquí y confío que pronto liberarás a mi señor yo por más que fui como un padre para él no he podido hacerlo y mi corazón sufre por ello Angie lo veo en tus ojos y tengo toda la fe tras esa charla y por más preguntas que ella tenía para Klaus no sabía por dónde empezar además él ya se había marchado aunque no estuvo sola ya que Jering la acompañó a la hora de comer y hablaron de lo sucedido con emoción al fin teniendo la confianza con otra chica de hablar de su corazón comprobando que Jering se sentía en verdad feliz por ella hasta se ofreció para darle clases de baile cada tarde sin que Alejandro descubriera nada y así fue toda esa semana esa chispeante idol hizo todo lo que pudo pero aunque Angie lograra aprender algunos pasos siempre faltaba algo como si no pudiera fundirse con la música como si una parte de ella no encontrara la manera aunque Jering no se desesperaba tenía la esperanza de que Angie pudiera hacerlo tarde o temprano por otro lado Alejandro cada día iba a visitarla haciendo que toda ella se incendiara cuando eso sucedía y con la excusa de su pierna ayudada por Klaus se estaba librando de mostrarle su nula habilidad para bailar eso sí con el piano de su cuarto él casi parecía implorarle cantarle una y otra vez trascenar una canción diferente su alma siempre estaba dispuesta a sacar sus sentimientos su voz cálida dulce y a veces suave con tonos agudos así como la voz de un delicado ángel enamorado tan locamente sus letras cada vez se mostraban más deseosas y apasionadas anhelando mucho más acabando con alejandro sobre ella sin escapatoria besando su boca parecía que en cada beso encontraba una y otra vez lo que tanto necesitaban ambos casi al punto de llegar a mucho más pero las inseguridades de angia arruinaban el momento para ello seguía sintiéndose sucia y además lo estaba mintiendo todo el tiempo perdóname alejandro si pudiera olvidar lo sucedido hace días fue sincera con eso primero tomando el tirante de su vestido para subirlo alejandro había estado besando desde su boca hasta el cuello y su hombro como hambriento y desesperado pero lejos de enfadarse apoyó su rostro en su pecho como un pequeño niño no importa te esperaré y acariciando su cabello negro su alma fue llenada de una agradable sensación como deseando protegerlo nuevamente esos cuernos que asomaban le parecían tan atrayentes los acarició también adorable él era tan adorable sumamente adorable se preguntaba si se había acostado con todas sus sirvientas no quería ser una más eso era la verdad aunque alejandro no parecía ser uno de esos hombres básicos como los que la buscaban a ella en su mundo ahora era angia la que si quería ofrecer su cuerpo que alejandro hiciera todo lo que deseara con ella hasta morderla y beberla toda no le importaba y no sabía en qué momento se había convertido en una chica fácil que significaba todo aquello angia te dejaré descansar no pienses más en esto me lo prometes dijo incorporándose tomando su manita para acariciar su propio rostro con ella con cariño toda su alma se llenó de más ternura ese bello vampiro un ángel de alas negras que la atrapaban rodeando su ser como un cachorrito perdido y solitario que había encontrado a su dueña al fin pero si descubría que ella no podría ser la indicada podría volverse un solitario alejándose siendo un chico bueno pero sin buscar sus caricias ni cariños nunca más un cachorro interesado que buscaba a alguien en concreto de buen corazón eso siempre no quería que fuera un solitario no quería que sufriera quería recogerlo entre sus brazos y sanar su corazón y ni siquiera entendía por qué ahora ya no podía dormir pensando en todo aquello levantándose de su cama eran casi las doce de la noche nadie había ya por esos pasillos fríos por la ausencia de vida deseaba encontrarse con Alejandro aún con el temor de ser sincera y de que él entonces ya no quisiera su cariño y cruzando esa ventana teñido por la luna como cada noche todo se volvía azul gracias a ella lo siguió sin que él se diera cuenta bajando bajando y más bajando escaleras con pasos silenciosos asomándose al llegar al fondo no podía ser vista allí en esa habitación cavernosa pequeña e iluminada por una lámpara mágica que parecía brillar por la eternidad de un tono cálido estaban las puertas de ese infierno viejas como de un acero muy antiguo con grabados muy raros sin sentido para ella Alejandro recitando una extraña palabra que no tenía significado para ella abrió esas puertas un frío llegó hasta donde Angie se ocultaba y después tras asomarse una vez más pudo ver como él ya se había marchado al otro lado recordando esa palabra la dijo en alto las puertas se abrieron regresando ese frío envolvente sin una sola brisa que moviera la hierba que había en el suelo de ese cuarto cruzó asegurándose de dejar cerrado el lugar y lo que allí había le recordó tanto tanto algunos escenarios de juegos de fantasía tipo celda de esos lugares medio cavernosos pero con vegetación bella silencio completo sólo hacía un poco de frío y seguía el camino que unas luces grisáceas le indicaban eran de un gris claro y brillante y al tratar de tocar una sintió un escalofrío no eran frías para nada pero tampoco cálidas como atrapadas en alguna emoción de luz y oscuridad aunque parecían querer ayudarla de alguna manera criaturas de aspecto más tenebroso comenzaron a asomarse entre las rocas y troncos caídos todos observando ninguno era capaz de acercarse ni lo más mínimo como si tocarla y dañarla no fuera lo que buscaban quizás era alivio lo que su presencia provocaba en ellos al menos eso sentía ella y seguía sin entender nada y cuando alcanzó a distinguir un gran árbol frondoso y espectacular de hojas azuladas pudo encontrar a su Alejandro de una maldita vez con su corazón feliz efímeras emociones que se marcharon ocultándose tras otro gran árbol que aunque era menos bello estaba en una zona un poco más elevada pero muy cercana para poder observar a esa bella mujer con una hermosura tan deslumbrante que se sintió tan insignificante ya no sólo por la magia de su apariencia Alejandro tomaba una de sus manos dejando que sus azules ojos derramaran unas lágrimas observando después la misma espada que él sacó de sus manos aquella vez una espada que atravesaba el centro del pecho de esa belleza inerte de largo cabello negro cayendo por los lados de ese altar hasta el suelo el ver a ese ángel de noche besar sus labios fue como sentir una puñalada en su corazón quería salir corriendo de allí para llorar sin importar nada más chá sin dejar que él la viera nunca más pero la voz aún más gruesa y dubumbre de un hombre impidió que se marchara para quedarse a escuchar un poco con necesidad de saber esa historia oculta cuando vas a liberarla no entiendes que ella se fue para siempre cállate gritó con un odio que angia jamás encontró en alejandro y ese hombre ni se inmutó este era de ojos también rasgados aunque aún más asiáticos y amarillos pero con el cabello del mismo color negro eso sí largo y con alas de dragón tan diferentes a las de su alejandro en el momento en el que atravesaste su cuerpo con esa espada su alma fue destruida lo sabes bien ese es tu poder hijo angia tapó su boca con su mano ante tal revelación ese era el horrible padre del que claus le había hablado ahora por tu estúpida esperanza solo tienes la mitad del alma de tu espada y te la pasas bebiendo sangre humana para no sufrir eres estúpido tan estúpido y alejandro como perdiendo el control se lanzó sobre ese demonio deseando destruirlo en ese preciso instante deteniéndose antes de golpearlo no puedes no puedes hacerlo dijo ese padre malvado con una pequeña sonrisa porque ella te pidió que así fuera tu estúpida victoria creía que había una pequeña luz en todo el mundo estaba tan equivocada cállate ya desgraciado gritaba desgarrando su garganta con su borronca liberándose con ira desmedida y mucho rencor si yo mismo pudiera sacar esa espada habría hecho desde un principio para que te dejaras de tonterías alejandro el amor no vale para nada lo que ella te enseñó chorradas inútiles así como tu madre cayó por mí solo necesitaba un heredero poderoso y saliste a tu un blando que cayó por una princesa ángel y acariciando con desprecio el cabello de su hijo sin una pizca de cariño hacia su sangre parecía mirarlo como un objeto valioso después de todo tan poderoso podrías destrozarme en cualquier momento y si le agradezco tanto a victoria por la inocencia de su corazón ahora regresa no tengo ganas de verte más en lo que queda de noche ese demonio cruel y vacío se marchó con sus alas infernales dejando en soledad a su hijo y Anja se hubiera quedado para seguir observando el horrible dolor que su Alejandro padecía ahora si no fuera por Klaus que como siempre aparecía de tan de pronto tomándola de la mano para correr y regresar al castillo antes de que fuera descubierta espiando algo que quizás no debió ver y en su habitación las lágrimas que había contenido se liberaron sintiéndose segura junto a ese mayordomo que abrazó su frágil cuerpo envolviéndola en unas alas también como las de un dragón aunque más parecidas a las de un murciélago como una fusión curiosa calma tu dolor Anja no me gusta ver tristeza en tu bella alma y tras varios minutos con punzadas horribles se detuvo aquello para débilmente sentarse en su cama Klaus no puedo odiar ni tan siquiera envidiar a esa bella chica de cabello negro pero me siento tan miserable a su lado sacó sin miedo alguno a lo que Klaus pudiera pensar ahora de ella que lejos de sentir rechazo se sentó a su lado usando sus manos sobre las suyas no Anja no eres imprior para nada pero comprendo a la perfección lo que sientes ahora ¿Esa era un ángel? entonces Klaus ¿por qué Alejandro tiene alas con plumas? su padre y tú no las tenéis así Klaus y su sonrisa entrañable con unas palmaditas en su cabecita curiosa dejó ver su verdadera apariencia frente a ella unos grandes cuernos beige crecieron en su cabeza y sus alas otra vez estaban tras su espalda sus ojos azules ahora eran rojos con unos iris más pequeños y con las pupilas diminutas y la piel muy pálida grisácea en su mano tenía su arma mágica una guadaña dorada preciosa yo soy un demonio completo no de un rango superior pero con bastante poder en cambio Alejandro es mitad ángel mitad demonio eso lo convierte en un ser mucho más poderoso que su padre el rey de los infiernos Hanja ahora sí que alucinaba como nadie y no pudo ya parar de hacer preguntas por lo visto como ella siempre pensó hasta los demonios podían sentir amor el mismo Klaus amó demasiado tuvo una esposa y hasta una hija que por desgracia fueron asesinadas eso es terrible Klaus me imagino como debe de todo eso aún en tu recuerdo expresó con nuevas ganas de llorar mirando sus manitas y conteniéndose padre de Alejandro es así sin escrúpulos y Anja espantada clavó sus pupilas en Klaus que en vez de poseer odio en su mirada sólo había calma Klaus sólo era una víctima como mi familia y iba a culparle a él de lo que su padre hizo por eso le cuidé y le enseñé los valores que ese mal hombre jamás le daría ¿sabes por qué acabó con mi mundo? Anja sólo quería saber y más saber dime por favor porque el odio hacia él mismo oculto bajo una máscara que ya no podía quitarse quería reflejarlo en todos en mí si yo odiaba y si también le temía podría enseñarle el mismo camino que él seguía a Alejandro Klaus eres alguien admirable Anja pudo corresponder la sonrisa de ese mayordomo no lo soy tanto ¿por qué lo dices? y la calma de sus ojos aún como un demonio decidió regresar a su cuerpo más humano alzando esa mirada a la nada de la habitación había tanto rencor en mí tanto tanto cada vez que veía a ese hombre lo detestaba y pensé por largos años que no podría perdonarlo jamás hasta que un bello ángel me enseñó a hacerlo Klaus pareció sentir un gran alivio en su alma recordando a ese ángel para después tomar las manos de Anja con más confianza que nunca como si la conociera de toda la vida sé que entiendes esto mejor que nadie Anja pero para proteger a quien más amas del peligro a veces debes recordar que si hay almas que nunca verán la luz hagas lo que hagas no tienen salvación y si no las destruyes bañarán por la eternidad y no serás libre eso era lo que ese ángel no entendió hasta el fatídico día y Klaus como si esa conversación nunca hubiera existido se levantó dándole las buenas noches a Anja marchándose de allí para que pudiera dormir de una vez esa mañana Jerín fue a darle los buenos días con su alegría de costumbre y como no Anja ya había encontrado a esa amiga que tanto había ansiado toda su vida contándole lo vivido en la noche aquella idol le daba toda la esperanza necesaria con sus ánimos obligándole a bailar aún haciéndolo mal dándole de todos los consejos posibles pero la pobre Anja a pesar de haberse aprendido al fin una coreografía sabía que sus pasos solo se mostraban vacíos siempre una parte de ella que buscaba que llamaba no quería dejarse ver y seguir engañando a Alejandro con la excusa del tirón eso ya no colaría asustada y deseosa por su presencia a su alrededor lo esperó tras comer sabiendo que la hora de mostrarle lo que no había en ella llegaba tan atronadora taladrando su corazón tantos nervios no quería que su Alejandro se olvidara de sus cariños le necesitaba desesperadamente como si una extraña fuerza como un yamán ánico quisiera correr a él en todo momento hoy quiero que conozcas la ciudad Anja ponte un bonito vestido te estaré esperando abajo en donde nos conocimos tan guapo con esos pantalones negros que usaba tanto nunca era los mismos pero sí de un estilo similar aunque hoy llevaba unos zapatos más elegantes marrones y la camisa remandada por los codos de un azul como sus ojos solo un poco más oscuro y cuando la vio entrar al gran salón su alma se encendió con ese precioso vestido rojo como la sangre con sus hombros desnudos y unos tirantes caídos a los lados ajustado y más suelto bajo la pintura con media pierna desde el muslo al desnudo la otra tapada hasta el suelo con unos ligeros taconcitos dorados esa ropa entre Jeremy y Klaus la habían preparado especial para esa salida peinando su largo y hermoso cabello con una pinza de perlas en el lado derecho hacia atrás para dejar caer esa melena sobre su hombro izquierdo llegando casi hasta las caderas por la longitud de este ¿por qué se tomarán tantas molestias para arreglarme? pensaba después de todo estaba segura de que ella no era quien Alejandro buscaba que nada más tenerla ahí tan solo a unos momentos de poder apesarla a punto estuvo de retenerla en su pecho al ver esos bonitos ojos tan oscuros grandes y adorables sus labios jugosos con un poco de color no eran finos pero tampoco gruesos solo los encontraba tan apetecibles en ese momento que por poco trató de morderlos pero pudo contenerse aunque el perfume embriagador que llevaba sobre su piel le estaba tentando hacer un chico malo oler su perfume tan dulce como su esencia Hanja no imaginó que montarían en un coche de ese mundo que él mismo manejaría este no se veía extremadamente lujoso pero sí con un aspecto de lo más curioso como el resto de tecnología de ese mundo muy a los steampunk deportivo dorado con seis ruedas con asientos de un rojo granate y un volante quien ni en los diseños de cómics había visto plateado delgado estético después de todo Hanja se quedó apreciándolo como siempre que veía algo diferente a lo común emocionada como una niña y con el rostro seguro del color de las manzanas de una vez se sentó junto a Alejandro el mismo Klaus la invitó a entrar mientras que su ángel de alas negras la esperaba adentro sonriendo travieso por las reacciones que ella tenía tan solo por un coche Klaus los despidió y Char a solas manejando por una larga carretera junto a un hermoso mar turquesa Hanja tratando de mantener la calma estando tan cerca de su Alejandro se puso a investigar cómo es que podría bajar la ventanilla para observar mejor el paisaje que raro es todo esto como un extraño rompecabezas que lo entiendo cómo se baja esta ventanilla decía ella apretando a un botón pero un reposabrazo salió de la nada pegando un pequeño grito de susto Alejandro se echó una de sus carcajadas y apretando el mismo a otro botón que había bajo una especie de reproductor de música al fin la suave brisa entró al interior bien que bien huele el ambiente en este mundo como me gusta por Dios se emocionaba asomando un poco su rostro respirando ese aire más puro y su perfume así ahora le llevaba de lleno Alejandro casi delirante conteniéndose de no llevar su mano a ella tan cerca que la tenía con sus alargados y finos deditos sobre su muslo totalmente al desnudo qué tentación tan pecaminosa su largo cuello fino que ahora dejaba ver habiendo apartado también el cabello de ese lado para que no le volara con esa brisa que entraba quizás su cuello con ese aroma debía llevar sus pensamientos a un lugar lejano que no fuera ella hasta le cantó un poco disfrutando del viaje y así logró que sus pensamientos estuvieran más centrados en nada tan solo a unos 20 minutos la bella ciudad se encontraba frente a ellos apartando abajo una colina llena de árboles frente al mar un acantilado los separaba las verjas de madera protegían que nadie cayera pero te podías asomar para observar el paisaje tranquilamente algo inesperado él quería tomar su mano pero se hacía el duro Anja lo esperaba ansiosa mientras bajaban para llegar a las calles luminosas y llenas de vida su alegre y vibrante personalidad a pesar de la timidez la obligó a dar el primer paso como si tan solo quisiera llevarle a algún sitio nuevo para ella tan tibia con el corazón de aquella joven tan alborotado Alejandro estaba contento de al fin ir de las manos cada rincón cada lugar él le mostraba cómo era no dejaba de hacerle preguntas abiertos y olvidados por completo de su vergüenza hasta se sacaron unas fotos juntos en una máquina sentándose sobre sus muslos provocándole de todo y más tan cerca de ella tan solo a un toque sosteniendo su pequeña cintura logrando de una vez que se sonrojara besando su mejilla sacando la toma perfecta y casi se la come allí dentro pero nada más ver las fotos caer por el agujero ella se escapó de su tentación para tomarlas mira qué cara tienes aquí Alejandro sales muy gracioso a ver cómo que gracioso te burlas de mí yo me veo bien guapete decía él tomando las fotos pues yo pienso que tu expresión aquí es bien chistosa reía ella señalando la toma en concreto y Alejandro descubrió esos bonitos soñuelos que se le formaban en sus mejillas qué hermosa eres se le acabó escapando en lo alto con esa voz que él tenía Angia dejó de reírse para voltearse rojísima sin poder evitar acalorarse su risa de antes era tan adictiva sin ningún miedo sin cortarse para echar carcajadas riéndose de él olvidándose que era su señor quería escuchar esa risa de nuevo pero ahora ella estaba nerviosa su timidez regresó y Alejandro inclinándose un poco desde atrás le sopló en su orejita haciendo que Angia pegara un bote y todo ¡ay! carajos qué susto me diste ¡ay más! reía ahora de una manera que hasta pensó que sonaría patética aunque él parecía divertirse al escucharla encontrándose con su rostro así de colorado era tan adorable anda vayamos a tomar algo por ahí tengo bastante hambre de pronto acabó diciendo ese ángel de noche tomándola de una vez de la mano sin esperar más parándose frente a un puesto de comida calentita de un aspecto más que apetecible y menudo cuando Alejandro la vio devorar con gusto hasta le daba igual que la viera pringarse toda de la salsa que esas empanadillas llevaban sin pudores sin reparo tan puramente libre sin aparentar nada comiendo con placer disfrutando hasta lamiendo sus deditos por lo deliciosa que le parecía la comida de ese mundo ¡ay! ¡madrecita querida Alejandro! esto está de vicio por Dios por Dios en mi mundo solo la pizza se le podría comparar ¡cómo me gusta jalar comida de la buena con gusto! ¡oh! ¡qué bueno está esto! tan hipnotizado por su personalidad ya no solo sus bellos ojos su boca su completa apariencia que tanto la atraía esa manera de ser era el complemento perfecto no se cortaba en decir lo que pensaba de todo sincera pero nunca hiriente amable pero con carácter cuando era necesario graciosa que hasta un eructo se le escapó tras beber un refresco burbujeante tapándose la boca después pensando que quizás se había desmedido mostrando de más frente a él pero no se aguantó la risa por su propio eructo mientras pedía disculpas ¡ah! ¡disculpas! a veces no puedo evitar tener un lado verdulero espero no te haya molestado es que esta bebida ¡oh! sabía Valoria bendita perdí la cabeza y todo Alejandro ni se cortó mientras ella reía con esos hoyuelos besando su boca delante de todos allí sentados en esas bonitas mesas blancas altas que la pobre Angia debía reposar sus pies en una barandilla de su silla para estar más cómoda esa boca que tienes se lo puedo más y Angia inmóvil presa de sus sentimientos ya se habían acabado la bebida habían visto tanto hasta sus pies le dolían un poco y Alejandro se percató nada más ver sus prisión al posar uno de ellos en el suelo tomándola en sus brazos provocando el mayor vuelco en su corazón con sus alas negras tampoco era algo inusual ver a un ser alado allí había diferentes especies de seres humanoides la gran mayoría hasta había Pokémon cosa que Angia había esperado tanto saber que esas criaturas si existían como siempre sospechó volando en un atardecer tan precioso que los del mundo humano parecían pinturas de aficionado a comparación apresándose a su ángel de noche para no caer aunque eso jamás pasaría estando en sus brazos llegando hasta el coche en nada tomándola algo apresurado en los asientos traseros besando su boca ahora sin detenerse nadie había para mirar sentía que podría morir por su necesidad de ella llegando sin saber cómo hasta su dulce cuello besándola viendo jamás me lastimaría de eso estaba seguro Alejandro Alejandro cómo me gustaría ser tu ángel quiero protegerte entre mis alas acabó dejando escapar entre tanto deseo y su vampiro viendo sus ojos humanos que parecían de un mundo aparte rozando su mejilla con su mano no te molesta que sea una humana yo no puedo volar como tú eso no me importa nada de eso importa y hambriento comió más de su boca su cuello sintiendo sus manitas acariciarle la nuca deslizándose hasta su espalda delicadamente tomando un poco su camisa como me gustaría que me mordieras Alejandro quiero te deseo tanto ahora no jamás aunque me lo implores te morderé tan suavemente porque nunca podría lastimarte por más hambre que tenga de ti y aunque no comprendía si debía decepcionarse con aquello dejándose llevar aún recordando esa horrible experiencia era más todo lo que habitaba en su corazón ahora su necesidad por Alejandro ya le debe igual todo haber sido abusada por un desgraciado ser el objeto de ese ángel de noche como una más tan fácilmente se dejaría porque todo su ser le estaba implorando ser tomada por él sentir su calor lo caliente que podría resultar su alma al fundirse con ella que tan pasional sería haciéndole el amor podría ser libre se sentiría completo eso era lo que angia pedía en sus pensamientos amame siente que por mí puedes vibrar como yo lo hago cuando estoy contigo mis venas transmitiendo chamas en vez de sangre por cada recoveco de mi cuerpo viajan veloces y mis entrañas se embriagan como con espasmos que estoy esperando uno tras otro puntadas que me gustan suben a mí y te quiero rodear no quiero que escapes de mi hogar que te sana úsame de cualquier manera si así eres feliz Alejandro perdido en ella esa bella joven desnuda entre sus brazos transpiraba su largo cabello que a veces se mezclaba con su saliva al besar lamer tomar la esencia de su piel clavando sus colmillos sabiendo cuál era su límite para no desgarrar absolutamente nada su aroma puro real su voz oculta que se escapaba por el placer y al ser un ser tan poderoso tenía el tenerla tanto 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 bajo sus garras ella aunque ahora fuera inmortal seguía teniendo un cuerpo humano llenándola tantas veces incansable tuvo que decidir que esta sería la última por ahora terminando de una vez la tenía allí sonriéndole de esa manera tan dulce resbalando sus manos por su rostro sus brazos estaba igual donde acariciara entera empapada en sudor tan jodidamente hermosa para él hasta su aroma ahora le gustaba todo en ella era delicioso adictivo como un pecado tuvo que tapar su cuerpo con una mantita que había atrás sin decir una sola palabra vistiéndose así sin secar su cuerpo siquiera para conducir en silencio hasta su castillo angia ya comenzaba a preocuparse como le habría gustado se habría dado cuenta de que ella no era quien había buscado pero estaba tan equivocada aparcando cerca para que nadie los viera llegar buscándola allí atrás aún seguía envuelta en la mantita tan adorable y frágil debía tomarla entre sus brazos abrir sus alas y sacarla de ese coche volando a este el balcón que daba sus aposentos la puerta que daba al interior se abría fácilmente sosteniéndola con un brazo para tras sentarla en su cama a preparar el baño de una vez quitándose todo el sudor de encima allí juntos en esa bañera la luna aún los acompañaba alumbrando la templada agua esos momentos que no querían tener fin jamás cenando juntos felices algo más calmados vestidos con unos albornotes nada más y cuando llegaron las doce y ya recordó aquella noche se marcharía para ir con ese ángel levantándose creyendo que la abandonaría ahora encendiendo un ordenador como no de una tecnología tan superior rebuscando algo en él escuchándose poco después una mágica melodía electrónica con un piano como instrumento principal no había voz sólo música llegando el horrible momento que por nada del mundo había esperado que descubriera tomándola repetidas veces fallando ella no podía bailar y cuando dejó su mano alejándose quedando expuesta no supo ni cómo caminar cayendo al suelo tan patética Alejandro ahora mostrando la mayor decepción una cruel mentira que había creído ciegamente ¿por qué? sí era hermosa a pesar de ser humana su voz era angelical pero tan solo con eso cayó tan fácilmente no podía ser angia ¿puedes marcharte? solo solo tienes la voz estaba tan confundido Alejandro ¡que te marches! y corrió de allí su voz tan gruesa que tanto le gustaba escuchar ahora había desgarrado lastimado a su corazón pero ella se lo merecía por haber mentido tan cruelmente como si la odiara esa voz cálida de un ángel de noche ahora era la de un vampiro roto en pedazos llorando hasta casi las tres de la madrugada en su habitación golpeando sus piernas inútiles solo soy una estúpida como esos malditos que me buscaban como un objeto no soy tan diferente de ellos estúpida chica fácil estúpida estúpida no dejaba de repetir insultándose hasta acabar rendida durmiéndose para despertar sobre las once de la mañana encontrándose a Jerry y allí untándole algún ungüento en sus piernas lastimadas angia ¿qué te pasó? tienes todo lleno de moretones y desconsolada le contó lo ocurrido aún con el temor de ser vista con malos ojos por Jerry tan fácil que fue Alejandro bueno seguramente se habrá acostado con todas vosotras o puede que yo sea la tonta que se le ofreció pero ni siquiera bebió de mi sangre no vargo nada para él Jerry tuvo que tranquilizarla tomando su carita que ella se llenaba de lágrimas Alejandro nunca se ha acostado con ninguna de nosotras jamás los ojos incrédulos de aquella joven ¿eso era verdad? ¿o solo lo decía para que pudiera calmarse? angia hasta tu habitación es la mejor de todo el castillo sin contar los aposentos del señor Alejandro por supuesto y tuvo que entrar Klaus para confirmarle aquello mostrándole las demás habitaciones más normales varias incluso eran compartidas por hasta cuatro empleadas eso sí todo cuidado y bien amueblado pero ninguna era como la suya grande con ese baño completo balcón y hasta un piano y las mismas empleadas confesaron que pensaban que Alejandro no sentía deseo alguno ya que jamás le habían visto acostarse con ninguna ni traerse mujeres al castillo nada de nada estaban emocionadas al descubrir que así podía sentir pasión y que hasta era tan fogoso en la intimidad porque como no quisieron cotillear y angia avergonzada como nunca antes hasta riéndose y sacando una voz con un curioso acento por el apuro les tuvo que contar a detalle todo provocando una explosión de furor entre todas al final eran unas buenas chicas que aunque algunas habían deseado tener algo con Alejandro no sentían ningún sentimiento negativo hacia angia más bien estaban agradecidas de que hubiera sacado ese lado que pensaron que no existía angia había logrado sacar de sus sonrisas animarse después de una de las peores noches de su vida pensó que no existía manera de volver a ser la misma de antes ahora conociendo más a las demás chicas que allí trabajaban hasta la cocinera que parecía imponente con carácter a pesar de su elegante apariencia escondía rudeza algo mezclada con su otro lado tan opuesto eran la combinación perfecta rudy haz el favor de usar esos brazos que tienes para algo de provecho vamos al señor le gusta la comida a tiempo soltaba ella a su ayudante que la verdad estaba bastante musculoso era como ver a un hombre enorme tipo armario con rostro áspero que en verdad su alma era exactamente algo muy diferente a lo que podías ver en el exterior angia rió un poco pensando que él y la cocinera harían la pareja ideal sucede algo muchachita jeje lía es que siempre que os veo siento que hasta podríais ser una buena pareja rudy se quedó bien tieso como el típico guardaespaldas o guardia de seguridad mientras que lía tras echarle una mirada de desdén teniendo que alzar un poco su rostro por la gran altura de éste dijo al fin lo que pensaba si fuera un poco más rápido en la cocina yo con esta tía ron es demasiado blando para mí ¿dónde está tu lado letal? ¿el lado letal? preguntó angia extrañada ¿no te habían dicho? era un asesino a sueldo angia se quedó pasmada jamás pensó algo así sorprendida desde niño su padre un jefazo despreciable lo entrenó para eso pero ya ves él fue salvado por nuestro señor cuando a punto estuvo de terminar con su existencia Alejandro hizo eso pensó para ella mostrando una pequeña sonrisa en su rostro para tomar después la gran mano curtida de rudy yo me he dado cuenta que el exterior no refleja lo que somos la mayoría lía de veces y Alejandro él puede ver eso estoy segura de que tu alma sufrió y se culpó tanto por demasiado tiempo y es por eso que ahora estás aquí para que puedas ver que si merecías el perdón rudy no encontró una respuesta para darle hasta parecía querer echarse a llorar pero lía le dio un suave manotazo en el brazo tratando de darle ánimos a su manera pero fueron interrumpidos por la presencia de Alejandro que había estado escuchando desde la entrada sin que nadie nada más que Luke otro ayudante de cocina se percataran de que estaba allí Hanjia se convirtió en piedra por unos ligeros y tan efímeros momentos una rápida ojeada nada dijo no la estaba buscando solo supervisando a sus empleados yéndose tras pedirle a Lía echarle más picante a su ramen el día de hoy y tras marcharse el corazón de Angia dominó su cuerpo entero desmoronando cada entraña de su ser jovencita animase rostro terminó soltando esa cocinera tomando de la barbilla a la muchacha que parecía estar sin vida logrando así que viera sus ojos decididos que parecían jamás estremecerse ante nada ni nadie me gusta la chica de hace nada sabes te vas a quebrar por un hombre no veo eso en ti eres mucho más fuerte de lo que aparentas y le echó una ojeada de arriba abajo fuerte pudo al fin reaccionar lo que antes dijiste eres de aspecto tan frágil que pareciera que te vas a romper en cualquier momento solo mira esos bracitos pero en tu interior está toda esa fuerza Angia dejó ver una pequeñita sonrisa tímida yo aprendí a sacar esa fortaleza de mí para que mi exterior no fuera siendo juzgado como el reflejo de lo que soy y trató de tomar una pesada caja de verduras ves no la puedo levantar pero con mi carácter aquí viene Rudy y me ayuda a hacerlo y como ella dijo así fue y para sorpresa de Angia tras soltar eso tan pesado sobre la repisa Lía le dio una palmadita más esta vez en su espalda con unas palabras más calentadoras oye ahí que machote estás hecho que haría al final sin esos brazos mi muchachote y Angia se llenó de una energía positiva al ver como ese enorme señor se ponía todo rojo tan solo viendo a la pequeña Lía alzando su brazo para llegar a pellizcar su mejilla en verdad si deberían ser novios dijo Angia por todo lo alto Lía apartó su mirada como avergonzada pero Rudy ya no se aguantó tomando a esa ligera mujer en sus grandes brazos Rudy por Dios que tengo 42 años eres muy joven para mí señorita Lía Rudy tan solo tiene 36 no creo que esa pequeña diferencia de edad sea un problema por fin dijo Luke más que emocionado al verlos así de acaramelados Angia sonreía por aquello pero después se fue de regreso a sus tareas preparando la mesa del gran comedor mantenía la esperanza de que su Alejandro pudiera dirigirle la palabra de una vez él había visto algo especial en ellas al final no lo estuvo engañando o si no sabía la realidad si sentirse responsable de sus actos o ser la víctima de sus sentimientos que convirtieron su ser en una tonta inmadura y su presencia otra vez tan cerca tan lejos el uno del otro ni una ojeada ni tan siquiera pedirle cualquier cosa aunque fuera una servilleta y cuando quiso recoger sus cubiertos esa era una de sus tareas otra sirvienta que Alejandro había escogido lo hizo por ella quedándose a unos pasos como una estúpida ridícula que debía esconderse para no ser vista tan triste dónde estaba esa fortaleza que Elía había mencionado estar en su interior toda su vida en ese mundo carcelario de donde escapó había visto en el día a día aún con su horrible abuelo tan despreciable descubriendo la falsedad de sus amigas toda la vida con unos padres que jamás se dejaban ver ni para su graduación en la secundaria si fuera su funeral estaba segura que ahí sí estaría nada más que por las apariencias o compromiso y al momento de perder a su amada abuelita vio a su padre que ni unas palabras de aliento ni una lágrima apareció y se marchó era eso apariencias chorando después en silencio para que su abuelo no comenzara a gruñir tan solo recordando sus vivencias con ella su salvación en esa asquerosa vida pero su abuela siempre fue demasiado sincera y desde muy pequeña se lo dejó claro las personas mueren no puedo vivir para siempre Angia algún día lejano me iré y te visitaré como un fantasma para que veas que todo eso es muy real al final se fue demasiado pronto y jamás fue a visitarla con los años lo fue olvidando no esperó por su fantasma aunque gracias a ella era que creía en la magia y mucho más ver a un fantasma ya le parecía ir demasiado lejos caminando por ese manto de hojas que antes no existía todas estaban espartidas por el suelo pero encontró el camino que la condujo al castillo aquella vez y en la distancia le vio allí de rodillas frente a la nada como esperando y más esperando Angia tuvo que esconderse tras los árboles para así escuchar los lamentos de su ángel de noche porque ¿por qué no estás cantándome? ¿en dónde estás Victoria? te estoy esperando ¡Maldita sea! ¿por qué tuviste que guiarme aquel día hasta aquí señora? ¿no me escuchas? me engañaste ¿por qué lo hiciste? las negras alas de ese ángel se extendieron creciendo tanto que acabaron cayendo por su peso sobre las hojas dejando a ese vampiro casi sin aliento agotado agotado de la ira que sus palabras cargaron demacrando más su alma y Angia lo entendió de una vez abuelita Roma tú estabas ayudando de alguna manera tú sabías algo desde ese plano en donde ahora estás algo que yo debía descubrir y con su mano en su pecho tomó la mayor decisión segura segura al fin de sí misma no podía ver a ese ángel de noche quebrarse definitivamente no podía permitir que su luz se perdiera como su abuela le enseñó iba a creer aún más corriendo de regreso al castillo dejando una nota bajo la puerta del cuarto de Claus bajando las interminables escaleras las puertas del infierno la esperaban recordaba a la perfección la palabra que la sabrían apresurada guiada por las luces grises como la otra vez nadie fue capaz de tocarla y ahora entendía más por qué debía ser y el cuerpo inerte de ese bello ángel con esa espada en el centro de su pecho llevando su manita sin temor pero nerviosa posándola en su corazón tantos recuerdos atravesaron su mente y ella y él juntos amándose riendo soñando ese mal padre que los impedía casarse el desprecio de éste hacia ella esa conversación lo sabías princesita si Alejandro podría acabar conmigo en cualquier momento pero si su espada nacida de su alma y de su sangre sangre que también me pertenece me atraviesa mi cascarón quedará vacío pero será entonces cuando se yo mi alma lo atrapará invadiendo su cuerpo seré al fin tan poderoso como siempre desee eres tan monstruoso por eso lo criaste con tanto odio hacia ti así es sabía que sería poderoso por la hibridación pero tanto así creer la perfección solo solo necesito que me atraviese con su espada y yo seré entonces el dueño de todo el infierno por la eternidad siempre supo que no era invencible había tantos seres queriendo terminar con su malvado reinado siento tanta lástima más que odiarte es tan lamentable que siento tristeza porque jamás sabrás lo que es el amor eso no me interesa por eso si tratas de detenerlo en el momento indicado te juro que os separaré para siempre yo mismo tomaré su mano cuando su espada y su alma estén tentadas a destrozarme y la llevaré hasta mi propósito el hombre que amas desaparecerá para siempre y varios momentos pasaron presionando su alma sin creer en ese perdón Alejandro debes perdonar a tu padre por favor pero no pudo perdonarlo al momento de revelar la verdad sobre su madre usada como un objeto para que él naciera si Alejandro yo mismo la dejé de agradarse si no lo hubiera hecho tú no habrías nacido solo era una simple ángel inocente y tonta no sigas hablando por favor trataba de controlarse con su espada temblando en sus manos así ni siquiera pudo odiarte en su último aliento ella vivió hasta el final para que tú vinieras sano y salvo te amaba Alejandro o puede que no y su deteriorado cuerpo simplemente ya no me servía más por eso lo proporcioné como alimento a los dragones que cuido tanto la espada y el alma que no soportaron la verdad la maldad de ese mal hombre que jamás debió ser llamado padre Victoria cruzándose antes de que la fatalidad se llevara a cabo tomando ella misma esa espada para que llegara hasta el final hasta un un brillo azul cegador no Alejandro no la liberes de mí no lo hagas si lo haces nunca volveré dijo dijo antes de cerrar sus ojos mientras que el agonizante ángel de noche derramaba lágrimas de sangre por sus ojos sosteniendo su cuerpo con cuidado de que esa espada no escapara de él y los ojos de Victoria de ella misma se abrieron en su mente todavía queda una pequeña parte de ti aquí Angie salva al hombre que amas tú misma tienes un gran poder no siempre la oscuridad hace daño así como la luz puede acabar con un alma que lo sabes ahora siempre lo supiste algunas cosas deben desaparecer no está mal ni bien solo debe suceder para avanzar y en ella ese pequeño lugar vacío al fin fue ocupado por la parte que faltaba mirando esa espada estaba segura de una maldita vez en su vida nunca murió del todo por eso Alejandro la estaba esperando aún sin entender cómo regresaría sin saber que una mínima mota de su amada se mantenía protegiendo ese cuerpo hasta que el resto de su ser llegara para ser una y así que aquella desgracia en un futuro en el presente no se llevara a cabo la pequeña parte del alma de esa espada que quedaba en Alejandro era como su parte faltante que protegió el resto de ella Victoria el rey del infierno sabía que no podría sacar la espada él mismo y menos sin una parte de su alma aún en Alejandro por eso esperó por tanto tiempo que su propio hijo lo hiciera si hubiera sido así Angia no habría nacido jamás siempre sin ella esa demonía y que malvada voz retumbó con un eco en ese lugar haciendo que Angia se volteara a verlo imponiendo como si no temiera absolutamente nada esa era su intención después de todo veo que ese árbol tan hermoso comenzó a marchitarse Victoria y se acercó tan invasivo tan de cerca a su rostro una humana qué patética forma de volver pero oye estoy sorprendido eres más astuta de lo que pensé expresaba con esa voz tan repulsiva con su acento narcisista sus ojos amarillos reflejaban el mayor vacío y odio a sí mismo que jamás Angia vio echándole ahora una ojeada a su aspecto humano podría recordar repugnante que era poco a poco iba recuperando sus recuerdos del pasado aunque su vivencia en su actual encarnación seguía muy presente en ella aún pero era consciente de su ser de quien era en plenitud eres muy bonita también como humana y también mucho más frágil sería tan fácil acabar contigo ahora y Angia trató de alejarse expulsando un débil brillo por sus manos que molestó bastante a ese demonio aún así pudo retenerla sin ningún problema ¿dónde están tus alas ahora? patética Jerry y Klaus llevaban buscando a Angia desde hacía rato ni Lía ni ninguna sirvienta la había visto ¡ay! quería que siguiéramos con las clases de baile no debe rendirse así por el tonto del señor y suspiró sentándose en un banco que había en uno de los pasillos al final la empleada que la había sustituido en el comedor muy preocupada le tuvo que decir a Klaus lo ocurrido ya que la vio correr con lágrimas en sus ojos nadie la había visto y Klaus trató de calmar a Jerry sé que ella es fuerte tranquila descansa mientras iré a mi cuarto a ver era el lugar que le faltaba por inspeccionar pero como cerraba siempre con llave no esperaba encontrarla allí pero lo que sí descubrió fue esa nota tras abrir la puerta en el suelo tirada espantado tras leer aquello bajó corriendo las escaleras en busca de su señor ¡ah señor Alejandro! y Jerry se incorporó nada más verlo pasar con una fría mirada que jamás le había visto aunque no se cortaría por el temor su amiga ahora era más importante ¿qué sucede Jerry? ya desapareció estamos todos tan preocupados Alejandro no dio una respuesta solo pasó de largo cosa que Jerry ya no iba a tolerar aunque él hubiera salvado su vida señor Alejandro ¡es usted un tonto! por fin una reacción en ese vampiro volteándose sin comprender esa falta de respeto no la hubiera traído aquí desde un primer momento todo fue su culpa su corazón se enamoró y sabe bien que eso es incontrolable se ha estado esforzando tanto estos días en aprender a bailar que esto se llenó las piernas de Morateden sintiendo que él había fallado usted estará decepcionado porque ella no baila bien pero eres aún peor Alejandro de una vez le gritó poniéndose a su nivel aún con tus buenas intenciones solo nos salvaste buscando a alguien más nos diste una vida eterna sin ver nuestra alma no éramos ella y no no nos sentimos tus objetos ahora pero es como si así nos vieras tras decepcionarte Alejandro no tenía ni una sola respuesta para esa idol quería abrir sus alas y escapar nuevamente pero Klaus llegó a antes de que lo hiciera señor Andrea ella se marchó al infierno se fue para salvarle ¿qué? y tomó la nota leyéndola una mirada tan opuesta apareció tras terminar una mirada que lo decía todo Jerín mantén la calma en el castillo ordenó con una voz más gruesa que la habitual entendido mi señor ¿irá por ella? sí Klaus tú espéranos en la entrada pero mi señor si necesita ayuda aquí estoy para eso vivo no expresó claro eres importante para mí no eres solo un mayordomo eres como el padre que nunca tuve no quiero que nada te suceda y lo entendió aún sin estar seguro no deseaba que nada malo le pasara a su señor al pequeño Alejandro que cuidó cuando ya nada le quedaba en su vida las puertas del infierno fueron abiertas Klaus como acordaron se quedaría allí y Alejandro con sus negras alas voló para encontrarla aunque sabían dónde estaba las luces grises le hicieron compañía hasta llegar al altar de su amada yaciendo y ese árbol ahora casi muerto ¿qué está pasando? y detrás del tronco las grandes alas demoníacas de su padre se desplegaron saliendo de su escondite con angia retenida sin escapatoria con algunas pequeñas heridas en su pie desgraciado ¿qué le hiciste? jajaja ¿tanto te importa esta humana? ¿por qué? y echándola al suelo como un simple despojo de su mano sacó una espada toda negra con una gema roja enorme de una hoja gruesa y pesada lucha conmigo ¿ya no puedes usar tu espada el completo? todo culpa de tu victoria Alejandro estaba dispuesto a desgarrar su garganta tan solo para repetirle las mismas palabras de siempre la gran basura que era ninguno de los dos había contemplado esa posibilidad ni por asomo jaja dirigiéndose hasta su cuerpo del pasado liberándolo de una vez de esa espada lanzando una onda expansiva que alcanzó al rey del mal y ambos sin explicación ¿cómo pudo sacar esa espada? solo Alejandro podía haberlo hecho pero con lo que después sucedió Alejandro perdió por completo el alma en sus ojos el cuerpo sin vida de su ángel se desvaneció en miles de mariposas moradas que después como si se calcinaran en una luz dorada también dejaron de existir el rey del infierno aún recuperándose de ese ataque inesperado tenía más dudas que antes y poco a poco trataba de hilar todo en su mente mientras que su hijo caía al suelo con sus rodillas lastimadas incluso como si todo su mundo se hubiera perdido para siempre y lágrimas quedaban se habían evaporado y no lograban asomarse por esos ojos de un azul pálido Klaus que no pudo seguir obedeciendo a su señor no logró sacarle de ese trance de ninguna de las maneras no fue hasta que una bella luz blanca iluminó ese lugar y la dulce voz de un ángel cantó esa canción acompañada de su bella danza delicada sutil como si un alma fuera de un fino cristal a punto de romperse con tan solo un toque realmente era mucho más duro que el diamante y solo solo trataba de sanar el alma del ser más importante en su mundo lo disfrace oscuridad me hace pensar en mi soledad camino en la solitaria ciudad por mi cuenta sin nadie más hasta que me atrapaste antes de caer y sé que y sé que estás ahí para mí esperando por él esperando por él el día en el que despertar y estar a su lado ella la había buscado sin recordar y él esperaba también tan solo jantia sin su presencia en ese frío mundo y él sin saber que una pequeña parte estuvo en ese lugar aguardando ese momento te necesito junto a mí baby te necesito junto a mí escúchame te necesito junto a mí porque esta soledad debe acabar marcharse y libre volar ven conmigo te estoy esperando te estoy necesitando te lo suplico libérame la única chave de esta decisión es la que posee todo tu amor baby te necesito junto a mí alejarás mi soledad te necesito junto a mí nuestro amor perdurará te necesito junto a mí alejarás mi soledad te necesito junto a mí nuestro amor perdurará te necesito junto a mí te necesito junto a mí y esas brillantes alas anacaradas se liberaron rompiendo las cadenas invisibles de un cuerpo imperfecto el alma era tan poderosa que hasta en ese estado podría con todo y más oh dear me llamaste por mi actual nombre pero ¿me reconoces al fin de Alejandro? y él ansiaba lanzarse a los brazos del amor para ser más feliz que nunca pero fueron interrumpidos por el rey del mal que había recuperado su fuerza y antes de que pudiera hacer algo Hanja tomó de nuevo esa espada para lanzarla a las manos de Alejandro ahora una luz azulada lo envolvió y su espada recuperó todo su potencial ¿cómo es esto posible? seguía sin entender Alejandro porque su ángel pudo tomarla y el rey bramó rabioso con una voz que hizo temblar el lugar ¡Maldita seas Victoria! quizás piensas que con tu poder tanto tiempo conteniendo esa espada podrías arreglarlo todo pero de nada sirve si Alejandro también la puede sostener nada que intentara se iba a cambiar el destino no entiendo nada y Alejandro confuso en mitad de aquello Klaus pareciendo entender algo de toda la historia pero igual descifrando que Victoria había ocultado demasiado hasta a él mismo Hanja no buscabas que Alejandro lo perdonara ¿verdad? y asintió a su pregunta dejando a Alejandro aún más perdido solo quería respuestas Hanja por favor ¿qué está pasando? su padre se adelantó para desvelar sus verdaderas intenciones tu bello ángel te estaba protegiendo protegiéndote de mí que te haría desaparecer por siempre y gritó con la sonrisa más amplia y desencajada lanzándose hacia Alejandro que antes de lograr su propósito Klaus tomó esa rápida acción sacando su arma mágica esa guadaña con la que lanzó la espada de Alejandro lejos y el rey del mal iroscible sin retorno de una tajada embistió a ese mayordomo tan ferozmente golpeando su espalda contra el árbol que ya se encontraba completamente muerto lleno de la sangre de su cuerpo malherido sangrante con sus alas quebradas Alejandro tras ver a su verdadero padre a punto de marcharse para siempre sin tan siquiera pensar con coherencia a punto estuvo de recuperar su espada pero Klaus con las pocas fuerzas que le quedaba le pidió que no lo hiciera Alejandro es una trampa no no puedes tú solo nunca mi señor Alejandro no puedo perderte no puedes acabar así mi pequeño Alejandro el rey del mal se burlaba de aquel hombre como si su alma fuera tan insignificante su sacrificio aún era una tontería para él que no entendía nada nada hasta su último aliento cuando Angia volando junto a su ángel de noche sosteniendo la espada junto a él se lo pidió con sus manitas brillando y mamando salud ahora no temas mi Alejandro te protegeré tenías que pasar por años de soledad para que yo pudiera salvarte un dos hacia el pecho negro y podrido del falso padre la luz del amor que Angia cargaba envolvió al ángel de alas negras que había esperado por una eternidad este reía pensando que aún tenía todas las de ganar esa risa patética y sin una pizca de respeto por su propio ser pronto dejó de escucharse duele duele porque no tiene sentido que hiciste maldita ángel mi sangre que se fundió con la espada por una eternidad se fusionó con la de Alejandro mi alma solo me ayudó a completar mi plan mi amor y mi sangre son los que salvaron el alma de Alejandro y juntos acabamos al fin contigo y tanto como ese rey caído como su hijo de una vez supieron lo que Victoria lograría cumplir en este presente sacrificó su cuerpo una vez y su sangre que jamás nunca jamás fue tomada por su amado ella misma se la ofreció de otra manera con su espada hecha de su esencia y también de esa sangre que corría por sus venas la sangre que podría condenarle a desaparecer quien diría que la de la mujer que amaba la acabaría salvando y por supuesto con ayuda de su luz de amor de ese rey demonio mis cenizas quedaron se desintegró como si ardiera cada parte de su cuerpo calcinándose desapareciendo pero no había tiempo para celebrar nada Klaus él estaba allí y ambos llegaron hasta ese árbol estaba muy herido sí pero la energía mágica y maligna que había lastimado así su cuerpo ya no existía la espada de ese rey muerto tenía el poder de crear heridas que jamás dejaban de sangrar ahora que su alma dejó de existir ese poder ya no tenía efecto se fue por siempre y Anja recuperando aún más de sus poderes de cuando fue victoria comenzó a sanar a Klaus y aunque cerró todas las heridas quedaron las cicatrices además de tanta pérdida de sangre estaba algo moribundo señor Alejandro te llevaré hasta mi hogar para que descanses tienes este mes de vacaciones para ello ¿será posible? ¿este Alejandro? Klaus desde ahora serás mi padre ya deja de tratarme tan formalmente sabes que no me gusta y me he estado aguantando en no regañarte por tres siglos Klaus al fin sonrió pero ya no de esa manera tan apacible sino con todas sus ganas y aún así Anja no se cayó lo que pensaba Klaus pienso que te sigues viendo entrañable y cálido aunque te sueltes más Anja te voy a tener que dar una buena reprimenda mira que guardarte siempre todo estaba tan preocupado por ti aún sabiendo que volviste maldito seas Alejandro hiciste llorar a Anja ¿cómo? gruñó Alejandro ante la falta de respeto del que fue su mayordomo ya te estás tomando por completo tu rol en serio te estás pasando tres pueblos conmigo mi rol ni leches ahora soy tu padre y si te tengo que regañar lo voy a hacer Alejandro siguió gruñendo aunque en su mente reía todo el tiempo de felicidad que al final tuvo que echar una de sus carcajadas con esa voz como tomada que a veces le salía al reír y que Anja tan loca le volvía y de entre esas luces grises que siempre los habían guiado observándolos tan felices un par de ellas brillaron al fin la pequeña de un rojo vibrante como los ojos de Klaus cuando tomaba su cuerpo de demonio la otra azulada y esas luces ahora calentaban como nunca para después sin que nadie se diera cuenta acercarse al trío ese calorcito agradable calentó tenuamente la guadaña que Klaus llevaba arrastrando en su mano comprobando que de pronto un par de gemas habían aparecido para decorar la parte dorada que iba unida a la afilada hoja Klaus ¿estás llorando por lo que te dije? venga hombre puedes regañarme ahora después de todo puedes regañarme ahora después de todo lo que quieras trataba Alejandro de que se calmara no tranquilo chorro de felicidad y añoranza al mismo tiempo no te preocupes al fin me siento más completo que nunca solo es eso y mirando esas gemas la grande azul y una más pequeña roja gritó al fin por todo lo alto asustando y todo Alejandro quiero beber un rico chocolate con ron por Dios Klaus que mi oreja está cerca y tengo buen oído Andrea tú también te ríes ya verás a ti si te voy a castigar me hiciste esperar tanto y esta noche no pasas pero Klaus le dio con su mano en toda la espalda ¿qué hice ahora? no estabas tan débil como me entere yo que te pasas de la raya con Andrea vas a ver a tu padre bien enfadado deja eso mejor para cuando te recuperes anda y a disfrutar hombre ¿qué ir ahora? que luego tendré que arreglar los papeleos del infierno y me da una pereza ese rollo vas a tener que ayudarme papá que de eso sabes tú más que yo Klaus no se quejó solo sonreía Andrea también lo hacía y al llegar al castillo todos allí se emocionaron al verlos sanos y salvos hasta montaron una fiesta brutal el pobre Klaus hasta acabó borracho perdido allí tumbado en su cama mientras que afuera las chicas cantaban y bailaban bebiendo jugando a juegos incluso Lía acabó como una cuba por la bebida terminando por confesarle sus sentimientos a Rudy dejándole más seco que un palo esa noche en la despensa de la cortina con la llave echada que bien se lo tenía planeado aquella cocinera no volveré a beber tanto siento que estoy alucinando necesito también algo de amor pensaba en alto Klaus y su guadaña tembló de pronto saliendo una bella mujer de la gema azul vestida con lencería sexy una bella demonio que él reconoció al instante mi señor Klaus haré realidad tus deseos como en los viejos tiempos aunque antes de pasar a la acción tomó un pequeño trapo para tapar a la gema roja nuestra pequeña no debe ver el pobre Klaus ya había olvidado que su mujer era la más sedienta de placer en la relación hasta algo sádica solo un poco eso sí por Dios mi vida recuerda que casi pierdo la vida hoy no seas tan fogosa con tu Klaus y la pobre gema roja se sentía tan avergonzada aún con todo le llegaban los gemidos de sus padres la espada que acabó con sus vidas no podía destruir almas como la de Alejandro habían esperado a Klaus por siglos liberándose de una vez y con el poder que emanaba de su guadaña tenían ahora la habilidad de materializarse cuando les diera la gana ya que la guadaña de Klaus podía tanto quitar como dar la vida a quien cortara según los deseos de él sospechó que quizás religió a él ese mal rey por si las cosas se desbordaban tener una esperanza de recuperar su cuerpo la jugada le salió mal muy mal y aunque los cuerpos terrenales de su familia fueron calcinados sus almas no se marcharon y aunque dependieran de su propio poder para estar con él con eso ya eran felices la mejor noche sin duda para todos allí después de tanto tiempo sufriendo Alejandro fue el castigado por su ángel no le dejó descansar hasta las 5 de la mañana que con su magia de vuelta ella ahora era más resistente luego Jering armó una buena ya que todo estaba patas arriba las empleadas bien perezosas por la resaca el desayuno sin hacer porquería seguía dormida del agotamiento Rudy tuvo que tomar el control con ayuda de Luke que reía contento por lo ocurrido cotilleándole a su amigo que le contaba todo lleno de felicidad la sombra tenebrosa que se cernía sobre ellos ni fue esperada con tirones de oreja y unos cuantos regaños aunque Díaz se había liberado seguía siendo ella y eso lo dejaría bien claro en fin que cuando tanto como Angia Alejandro Slomado y Jering fueron a ver cómo se encontraba Klaus la escena que se encontraron los dejó traumados por un rato pero por uno largo cerrando la puerta con cuidado como si nada hubieran visto no me esperé esto de mi padre cómo demonios acabó su ropa interior girando con el ventilador fue muy vergonzoso para mí esa imagen y será posible no escuchasteis a su guadaña vibrar qué demonios pasó es más y por qué mi padre estaba desnudo y lleno de marcas de labios todo entero Angia se partía de la risa porque ya lo sabía y Alejandro ni se enteraba luego entre ella y Jering que se enteró durante el desayuno le explicaron lo sucedido fue poco después que tuvo el honor de conocer a su madre adoptiva mientras Klaus sería sopa durmiendo Alejandro gracias por cuidar de mi maridito todo este tiempo el pobre ya necesitaba un poco de alegría al cuerpo y avergonzado apartó la mirada pero esa mujer tomó sus manos con aprecio ahora tengo otro hijo pero estaré orgullosa de cuidarte eres el hijo de mi Klausito así que tengo un mensaje de tu mamá verdadera se me había olvidado y ahí Alejandro un tanto alterado miró a esa mujer tranquilo ella te ama y se siente feliz muy feliz por verte sano y salvo ¿dónde está ella? ¿su alma sigue en el infierno? ella pues estaba cuidando a ti y a tu nena siempre esperando el momento ese árbol que creció junto al anterior cuerpo de Anja no era parte de ella ese árbol estaba creado con el poder del alma de tu madre recuerdas el brillo cegador azul de ese fatídico día y Alejandro entendió más aún su madre estuvo por tanto tiempo como alma cuidándole y también a la mujer que amaba ese árbol de hojas azules tan bello ayudando a victoria y al escapar su espada de ese cuerpo inerte liberó el alma que lo acompañó con su poder dañando a su horrible monstruo dándole más tiempo a su hijo uniéndose también a la espada gracias en parte al cuerpo de victoria y a su pequeña porción de alma que quedaba dentro tu mamá está contigo en tu ser en tu espada anda dale las gracias muchachote y en la soledad de sus aposentos sacando su espada de su ser tomándola en sus manos allí había una gema más adornando el filo de esta azul como sus ojos como la luna que al tocarla con la yema de sus dedos se iluminó proporcionándole un agradable calorcito gracias mamá dijo entre tantas lágrimas deseaba tanto conocerte y su espada vibró calentándose tenuamente iluminándose como reflejando que estaba tan feliz esa espada que en un principio sería su perdición gracias al amor el amor de su madre y el de su amada se convirtió en la espada que por siempre le protegería y su ángel al poco apareció para saltar sobre él emocionada angia que bruta eres con tu alejandro mi bebé estás llorando acaso de felicidad que bien conocen las miradas ángel travieso anda ven aquí y tomándola de su pequeña cintura la colocó bajo su cuerpo y a punto estuvo de morder su cuello ella ansiosa lo esperaba pero lo que recibió fue una de sus carcajadas que malo alejandro jamás te lastimaré y lo sabes y regresando para acariciar su rostro se lo dijo no vuelvas a ocultarme nada nunca nunca te vayas de mi lado porque no podré soportarlo te lo hago tanto te necesito junto a mí sus cálidos brazos se rodearon con amor siempre por siempre me voy a quepar y cuando se hizo una besar al fin Klaus entró algo atontado para ver si se encontraban bien no pudo ni hablar alejandro antes de que abriera la boca le dijo que ya había conocido a su mujer casi como dejaron la habitación pero mi padre desnudo fue algo que debo eliminar de mis recuerdos ya no digamos lo de los calzones volando en círculos y las marcas de labios marcas de labios y al mirarse bajo la camisa mala callada se llevó la sorpresa rojo como nunca salió vitando de allí todos pudieron reír ser felices de una vez la luz llenó sus vidas para quedarse por la eternidad